El aplauso Hace tiempo que yo haré dos sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Y mi alma, pobre alma, no quiero olvidar Nuestras vidas, una hora muy distinta Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Qué difícil querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tan dolor Y dime que me diste prieta linda Creo que me tienes encierto Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo por ser falsa y traicionera Y perdón, porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas luces primavera No te culpo por ser falsa y traicionera No te culpo por ser falsa y traicionera Solo mi cariño La cambió